Robert Dante Siboldi se estrenó como el nuevo director técnico de Tigres y con solamente dos veces de trabajo echó para afuera la tormenta que ha venido siendo este equipo ya lo se ha mencionado en muchas ocasiones el tema del Chima Ruiz, por supuesto el tema de Ococa pero hoy por hoy el uruguayo es el mandamás y la cabeza de este proyecto y sorprendió mucho que más allá de los aspectos futbolísticos que ojo, si hubo, el triunfo fue más mental trabajó más la cabeza que las cuestiones tácticas con el equipo de Tigres ahora, en tema de la pelotita sorprende mucho que un técnico reitero que solamente tuvo dos días de trabajo con el grupo no solamente cambie a los nombres en el once inicial sino también de estructuras referente a lo que el partido le pedía pasó de un 4-2-3-1 clásico que había venido realizando con Cruz Azul y más con su Santos campeón a una especie de 3-3-1-3 en donde hubo y se explotaron muchas cuestiones que tienen los futbolistas con los que cuenta Juan Pablo Igón llegador, una sinergia entre los 3 atacantes Jesús Angulo como stopper por izquierda Samir Gaetano como libero e Igor por derecha una especie de línea de 3 pero reitero, más allá de lo futbolístico el 5-0 de Tigres se refleja más en lo mental en lo anímico porque no solamente es dar un paso adelante en una eliminatoria que, a ver, era ante un rival que no te exigía mucho y que no te exigió nada en la cancha del universitario simplemente era trabajar y retomar confianza él mismo lo dijo yo priorizo las formas pero en este momento creo que lo voy a poner en un lado será para otro momento en donde yo las veré hoy por hoy es ganar a como dé lugar y ok, una goleada no es ganar así sin embargo, todo lo que venía cargando esa maleta tan pesada que tenían los elementos felinos se descargó con el 1-0 de André Pierre y que incluso, para que se dé cuenta de la magnitud de esa tormenta el propio Siboldi con dos días de trabajo reflejó paz cuando André Pierre metió ese primer tanto que después abrió el grifo para que llegara la caída de goles Siboldi fue a la morgue reconoció el cadáver de uno de los mejores planteles de México lo revivió y con ello tendrá que dar un paso hacia adelante para seguir más allá en las instancias de CONCAN Champions y por supuesto, en el tramo final de la Liga